Miley Cyrus ha pasado por un par de tormentas amorosas, al igual que sus padres Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus. En una entrevista publicada en la adhesión septiembre de 2017 de la revista Cosmopolitan, la estrella pop comprometida por segunda vez con Leanne Hemsworth recuerda lo que su madre y su padre le enseñaron sobre el matrimonio. Nada ni nadie permanece igual, dice Cyrus a la revista cuando le preguntaron que aprendió sobre el matrimonio de los padres Tish y Billy Ray Cyrus, que ahora están de nuevo juntos después de solicitar el divorcio dos veces. En la revista Cosmos, Cyrus habla de sus relaciones con otros famosos miembros de la familia como la madrina Dolly Parton y su hermana Noah, que actualmente está trabajando en su propio álbum de debut. Por otro lado, Miley y Leanne Hemsworth empezaron a salir en 2009, después de conocerse en el set de la película The Last Song. Se comprometieron en 2012 y se separaron un año después. En enero de 2016 se reveló que se habían reconciliado y comprometido de nuevo.